Y luego, este, ¿por qué siempre tendrían mucho pelo en la chocha los ochenteros? 70, 80 era como el rollo, ¿verdad? De panochón. Porque acuérdate que todavía para cuando éramos morros, ir a un table decía vamos a ver pelos. El grito de guerra era pelos, güey. Aquí había un lugar, aquí en Monterrey, que se llama el Teatro Blanquita. Ok. Ahí se ponía ese pillín. Ya, dejemos ese de la paz. Y luego, Pascar. Y luego, este, ahí en ese blanquita era este. No, 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 si lo quiero, güey. ¿Le hablo? Bueno, o sea, se sigan. Se culió Cacario. Cacario. Macario. Ah, te quedé chingú, güey. Chinga, chinga, chinga. Somos amigos. Somos amigos ya, güey. Somos amigos ya de pedazos. Total, te digo, aquí hay un lugar que se llama Teatro Blanquita y era de burlesque. Entonces llegaste a ir al burlesque. Ok. Este pendejo no sabe que es un burlesque. Burlesque. Ahora sí nos vamos a respetar. La banda que sabemos de burlesque es como, ¿no has visto algo? O tapelos y greña y engreña. Ahora sí, como dice acá la raza, engreña. Este se queda viendo como pendejo naturalmente. Sí, cabrón. Ay, chica, me sentí el toque de la torre. Pero qué tal hace rato nos estaba poniendo a pelear el hijo de su pinche. Ya ves, güey. A ver, ¿sí sabes qué es un teatro de burlesque? Claro que sí. A ver. A ver, ¿qué? Explícalo. ¿Qué te explico? ¿Qué es el burlesque? Teatro de burlesque es un teatro donde hay burlesque, güey. Donde hay gente que se dedica a ese pedo del burlesque, güey. Actores, actrices, hay gente que sale. No, hombre, señor Franco, si está viendo usted esto, lléveme porque este es un pendejo. Uno sabe que es un burlesque. Oye, oye, era. ¿Y aquí qué gritaba la raza? O sea, eran cómicos, comediantes. Y muchachas que salían a bailar. Lo que estás diciendo, hijo de tu pinche madre. No estás diciendo eso. Sí, también ponen atención a Chile. O sea, ¿por qué me estás interrumpiendo, güey? ¿De qué pinche lado estás? Este güey, o sea, me alaba porque quiere que lo lleve al teatro, güey. Pero ya se la peló porque ya lo cerraron a ese chico. Oye, ahí gritaban todo. Oso. Oso. No sé si allá en México. Era Pelos, ¿no? Allá. Era Pelos. Allá era Pelos. Aquí era Oso. Sí, allá era Pelos. Inclusive hay una anécdota muy chingona. Que, pues, estaba ese teatro, pero alrededor había casas con gente, ¿va? Obviamente. Pero, o sea. Casa, habitación. Casa, habitación, quise decir. Iba a decir gente normal, pues todos somos normales, pinches marcianos, güey. Gente así, habitación, ¿va? O sea, que vivía gente. Ya vivía, me rete bien gacho, güey. A la paz, casi, pide. Total. Total. Estaba. Estaba. Bueno, entonces cuando gritaba toda la raza, Oso, Oso. Había una viejecita, porque ya era gente grande. Pues ese era casi el centro de Monterrey, casi el primer cuadro. Eso la señora habló a la policía, güey. Oiga, necesito que vengan, por favor, porque aquí atrás tengo miedo que se vaya a soltar un oso y nos vaya a morder. ¿Cómo crees, señor? Sí, deje usted, lo cuchilean. Le gritan, Oso. Vinieron la patrulla, vinieron la patrulla y le llegaron, y vieron, y pues obviamente cagados de la risa, güey, pero de esa anécdota, o sea, me cuentan que sí existió. ¿Y Arranquita estaba en dónde, güey? En el centro me dijiste, pero ¿dónde? ¿En Arteaga? No, sí. ¿Cuál es primero, Reforma o Arteaga? Ah, cabrón. O sea, porque es este Madero, y luego para arriba es Reforma. Arteaga. ¿Arteaga hacia abajo? Sí, sí, sí. Y para abajo, Reforma. Sí. O sea, si vas de oriente, si vas de poniente, oriente, por Madero. A ver, Colón. Ajá. ¿Reforma? ¿Reforma? Reforma, Madero, Arteaga. Exacto. Estaba en Arteaga. Ok. Entre Villagrán y Villagómez. Ok. La mata de todos los osos. Ay, no te acuerdas, Villagrán era un... Villagrán se convirtió... Antes en Villagrán, compadre, aquí había una cuadra que era Villagrán. Era cacería de osos porque era table por todo lado. Pero, compadre, antes, antes era como... La neta, fuera de Ecuador como la zona rosa de México, güey. O sea, había teatros, había cines, había restaurantes en Villagrán. De repente se deformó y empezó de puro table, güey. Y hasta zona de inseguridad, ya los últimos años ya fue muy... Pero se hizo como zona de tolerancia. O sea, primero era del show business y luego se hizo tolerancia a una otra. No tanto tolerancia, porque como quiera, pues sí... No, pues sí. Pues sí, güey. Sí, sí, sí. O sea, estaba, por ejemplo, en Arteaga y creo que Carlos Arteaga y Villagrán estaba el Sabino Gordo, güey. El Sabino Gordo. Que ahí fue donde fue un desmadre horrible. Y luego había cuadrado el infinito. Tangalay. Porque ahorita es donde está la terminal de autobuses cruzando la avenida, ¿no? Donde empieza el Matehuala. ¿Es misma zona? Por ahí, güey. Pues esa es zona de tolerancia ahí, güey. Sí ves cosas muy fuertes, la neta, cabrón. Bueno, ahí también está el tarro. Las cantinitas que están atrás de la coliseo. El Matehuala 2, cabrón. Sí, sí, sí. Está toda la zona. Matehualita. Primer cuadrado de la ciudad. La Torraboda. La Torraboda. No, compadre. Ahí hay mucho. El Guateque. El Guateque está ahí. Pero ahí es. El Guateque está en esa zona. Sí, pero ahí. Este güey, ¿por qué? Te das cuenta, güey. Ahorita quiso hacer a Ana Torroja y dijo, yo quiero hacer a Ana Torroja. Sí. Nadie habló del Guateque más que él. Es un lugar, digo, con todo respeto. ¿Cómo lo conoces tú? ¿Cómo lo conoces tú? Yo lo conozco. Uno de comediante tiene que saber todo. ¿Me entiendes? No propiamente. Yo voy a hablar de Jotun porque me han cogido. Pero uno se entera, uno se instruye, cabrón, del ambiente en la noche. O sea, ¿no te has cogido nunca un Jotito? Yo no. Pero Checo menciona el Guateque y luego, luego le papalotea la almeja. Sí, cabrón, le chacolotea el... O sea, lubrica, lubrica cacalmente, lubrica. ¿Cómo te escucha cacalmente? Es que es algo fin. Pero otra vez, el Guateque, ¿qué pedo? ¿Qué? ¿Por qué lo conoces, el Guateque? Porque tú lo acabas de mencionar. Y yo sé que ahí son fiestas de estolas, de collares, y bigotones, osos. Porque hay diferente tipo de... De oso. Lo que era el oso en nuestro tiempo no es lo del oso ahorita. Exactamente. Antes gritaban oso, oso. Ahora son los gorditos, pachones. Peludos. Que son gays y que les dan... Y dan. No como un fan, piden Juan. Los maestros de San Juan. Piden pan y no les dan. Les dan un hueso y se les atoran. El pescuezo. No, no eres un hombre sabio, me queda claro. Yo no sé qué chingas estás perdiendo el tiempo con este güey. Mira, es lo que hay. Ay, ¿y no? Pues nada, acá, ok. Hombre, ya se me secuen los huesos. No, no hay nada aquí de chupar. No sé. Sí, verga. Aparte de pintar. Pues ve sacándole la selfie y llegó el momento de las chupadas. Las chupadas. No, no hay nada aquí de chupada.